Oye, Mateus Mientras te miro yo me pregunto cosas Tus ojos me tienen la mente borrosa Será que nos vemos de forma curiosa Y si tú quieres prendemos fuego en las rosas Si tú quieres nos perdemos solamente un rato Si tú quieres nos perdemos y nos vamos hasta abajo Si tú quieres nos perdemos solamente los dos Bebé, óyeme, sígueme Si tú quieres nos perdemos solamente un rato Si tú quieres nos perdemos y nos vamos hasta abajo Si tú quieres nos perdemos solamente los dos Bebé, óyeme, sígueme Recuerdo ese momento en que te vi por la ventana Tu pelo, tu ropa, tu boca, la sentí cercana Siento que te conozco ya de una vida pasada Tus ojos me atrapan, siento que fuera una llamada Y la verdad no entiendo que tengo con tu presencia Somos igual o diferente, audio en latencia Y lo curioso está en nosotros como por inercia Somos un choque que nos ofrece, pone resistencia Mira cómo nos perdemos solamente los dos Piensa cómo nos miramos solamente los dos Recuerda cómo la pasamos solamente los dos La sensación curiosa nos atrapa siempre a los dos Mira cómo nos perdemos Piensa cómo nos miramos Recuerda cómo la pasamos Con lo curioso ya empezamos Oye dice Si tú quieres nos perdemos solamente un rato Si tú quieres nos perdemos y nos vamos hasta abajo Si tú quieres nos perdemos solamente los dos Bebé oye 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 o Al lado tuyo y yo me siento vivo Cuando me miras, tú te sientes viva Yo soy un loco, tú eres una loca Yo siempre te paso mirando esa boca Yo soy un loco, despreocupado Tú me tienes la mente en otro lado Si tú quieres nos perdemos solamente un rato Si tú quieres nos perdemos y nos vamos hasta abajo Si tú quieres nos perdemos solamente los dos Bebé, óyeme, sígueme Si tú quieres nos perdemos solamente un rato Si tú quieres nos perdemos y nos vamos hasta abajo Si tú quieres nos perdemos solamente los dos Bebé, óyeme, sígueme Si tú quieres nos perdemos solamente un rato Si tú quieres nos perdemos y nos vamos hasta abajo Si tú quieres nos perdemos solamente los dos Bebé, óyeme, sígueme Yo, oye, Mateus 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 Oye